Hola nuevamente al canal de Hiro y Kley a un vídeo en Ponte en Forma capítulo 1, vídeo 2 hace me hice el prólogo y si os digo la verdad no lo he jugado y estuve una semana haciendo una prueba de estiramiento no, de flexiones de flexiones y solo lo hice una semana ¿por qué no lo hice más? pues porque no tenía ganas jajaja pero ya estoy aquí, ya tengo el ordenador arreglado y puedo editar de los vídeos y ya está vamos al episodio 1 pierde peso o piérdete tu compañero de clase y futura estrella kei katsuragi ha decidido ayudarte a ponerte en forma no es que hayas pedido su ayuda u opinión pero ha planteado una interesante pregunta ¿hacer ejercicio podría ayudarte sobre el escenario? mientras mientras no sea en plan una apuesta entre amiguetes a ver si te haces amigo de la gorda y la haces creer que estás enamorado de ella clay puntos suspensivos fiu me morros en la costa es lo bueno de venir temprano no hay nadie a estas alturas no tengo excusa si me expulsan necesito practicar buenos días buenos días gordon por dios este tío si habéis visto el prólogo me caía mal por los comentarios que forma más desagradable de empezar el día y tanto has venido muy temprano parece que después de todo serás capaz de hacerlo lo que tú digas que necesito practicar para que no me expulsen si tanto odias esto por qué no lo dejas en primer lugar qué haces aquí por qué no en un grupo de guionistas ella si no has visto el otro vídeo ella quería ser guionista de manga no te incumbe escucha querida ah no es a la mami supongo escucha querida en nuestra familia la hija mayor debe casarse antes de los 20 años es una larga tradición como bien sabes con ese cuerpo que tienes no serás capaz de encontrar novio y mucho menos marido por dios gracias mamá gracias mamá debes estar en un ambiente apropiado rodeado de gente joven guapa y en forma para que te despierten tu feminidad que la mandamos ahí porque es gorda debemos despertar la sed de belleza que permanece dormida en tu interior la belleza y las características físicas no tienen nada que ver como es una persona por dentro por dios en serio que asco ah como si se lo fuera a contar a este tipo no se lo cuento vale déjame adivinar no 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 tus padres incapaces de soportar ver a su hija haciendo dibujitos todo el día que te forzaron a matricularte en teatro como último recurso para que continúes con alguna anticuada tradición familiar es peor que eso estoy en lo cierto ufff 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 así que sí perdón por hablar encima de ti guapo así que es cierto que importa que lo dejes no lo entiendes no lo entiendes si lo hiciera mis padres nunca me dejarían volver a dibujar ee 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 igual tus padres no son tan insensatos al fin y al cabo eso no tiene nada de sensato y además no me sentiría bien si lo dejara sin más es como cuando dibujo si me he comprometido con una historia debo hacer aunque sea un manuscrito hee ya bueno parece que después de todo tienes algo de ambición oh métete en tus asuntos no 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 mira mientras mira mientras permanezcamos al mismo grupo tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos si a mi me molesta ver a una ballena en una escuela de delfines a nuestra audiencia a nuestra audiencia le pasará lo mismo pensaba que estar en forma era un prerequisito de la academia en serio lo hacen a boca pero me lo papea ¿no? los reclutadores llevaban gafas el día que fuiste vale ya está bien ¿quien demonios te crees que eres para hablarme de esa manera? si estas tan enfadada pierdo un par de kilos y demuestrame que me equivoco si estas tan enfadada pierdo un par de kilos y demuestrame que me equivoco si yo no tengo que demostrarte nada a ti si yo no tengo que demostrarte nada a ti a nadie perdón mira si no te pones en forma lo mas posible es que te echen del grupo de teatro y tu que sabes me apañare ademas el ejercicio no es para mi ya te lo he dicho todo el mundo puede perder peso disminuye disminuye el consumo de calorías e incrementa poco a poco cada día tu tasa de metabolismo brazal así de simple basal así de simple brazal tasa de metabolismo basal me suena tu tasa de metabolismo basal o TMB es la energía que nuestro cuerpo consume normalmente lo pongo la mitad de tu perdón la mitad de tu TMB es energía consumida por los músculos así que aumentar la tasa muscular incrementa tu TMB y hace que sea mas dificil ganar peso conmigo sabes un monton tu tu la mitad de tu la mitad de tu la mitad de tu probablemente tienes un TMB bajo y por eso tu peso aumenta tan rápido vale para te ha tenido suficiente pobrecilla si tan solo fueras mi querido Keisuke qué Keisuke n ¿Qué pasa? ¿Vuelves a tener hambre? Por Dios ¡No! He comido hace apenas un minuto ¡Mentira! ¡Hace más! ¿En serio? ¡Ugh! ¡Entonces más vale que lo quemes ahora mismo! ¡Hoy haremos el doble que ayer! ¡No! ¡Vente! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Vale! ¡Allá vamos! Me ha puesto otra vez a cortar el suelo Un momentito voy a hacer lo mismo Y se ha cambiado de ropa En cero coma Recuerdo más o menos como se hace Porque estuve haciéndolo por una semana Así que No necesito explicación Mira Mira hay un montón de cosas que preferiría hacer Pero cierta persona me pidió que te ayudara ¡Uh! ¡Uuuh! 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 Este estudiante de primer año Tiene mucho potencial Pero es una completa amateur Ve a ayudarla Palabras exactas Me voy a levantar del suelo Verás le debo a este tipo un favor No podría defraudarle Ah un chico le ha dicho Que me ayude a entrenar ¿De quién narices estás hablando? No te gustaría saberlo Vale empecemos Tienes dos minutos para hacer 20 dominares Eso es mucho más que la vez anterior Que malo nena ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toca la pantalla para comenzar el entrenamiento 3 2 1 2 3 4 5 6 7 6 6 8 8 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 11 14 15 16 11 16 11 18 18 18 19 19 20 20 Ah por dios Ah por dios Ahora escucha, estás haciendo el esfuerzo de hacer ejercicio, así que debes parar de picar entre horas. ¿Por qué? Un poco nada daño, ¿no? Pero, pero... ¿Pero qué? ¿Helado? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿O a graduarte o helado? ¿Qué es más importante para ti? ¡El helado! ¡Dame, no, no! Un auténtico caso perdido. Continuará. ¡Qué guay! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado de verdad este episodio! ¡Es súper gracioso! No sé por qué me ha gustado este más que el otro, supongo que porque era un poco introducción y porque el tío se metía muchísimo con nosotras. Y eso. 20 repeticiones, 6 calorías quemadas. Un cuerpo, tome. Muchas gracias por casualidad, querrías acumular medallas, lo siento. Descanso un poco y vuelven luego. ¿Por qué? Yo quiero ver el vídeo para que me den medallas. No me ha dejado cuando lo he iniciado tampoco. Ah, vale, ahora sí. Bueno, lo veré fuera de cámara. Bueno, espero que le haya gustado el vídeo y le haya entretenido. He vuelto a la serie porque había 60 y pico deditos arriba y varios comentarios de que lo siguieran. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro episodio de Ponte en Forma conmigo. Yo entrenaré todos los días en modo entrenamiento para que no me pille en medio del episodio y tenga después dolor de abdomen porque no he entrenado nada de nada en semana. Muchas besos, ¡Añon! ¡Gracias! ¡Gracias!